Hemos tenido dos vertientes, con el UAV que se ve al fondo, el Fulmar, que es un UAV pequeño de 20 kilos. Lo que hemos desarrollado son capacidades de soporte y mantenimiento y formación de manera local, cooperando con empresas locales y además lo que hemos hecho son pruebas en el buque Roncador Hidrográfico Nacional de Colombia. Es capaz de ser desplegado en buques de tamaño contenido, como es el caso de Roncador, de 45 metros y de ser aterrizado movimiento, lo cual hace que se pueda esplegar y aterrizar desde cualquier sitio.